¡Palmiró! ¡Qué balazo! ¡Qué balazo! ¡Yo vi la, 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 vi, la, vi 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 la, vi, goal! Training Free Soccer jugó su compromiso de ida de la sexta vuelta del Campeonato Nacional Sub-17. El equipo de Barranca Bermeja empató en casa 2 por 2. Los dirigidos por el profe Jesús Torres se vieron sorprendidos en el primer tiempo cuando caían derrotados 2 por 0 Un equipo muy complicado, un equipo que sabe usar su talla, su rapidez Pero bueno, tratamos de imponer nuestro juego, pero bueno, lamentablemente no se nos dio tal y como lo planteó el profe Pero queda un partido, quedan 90 minutos, así que hay que darla toda ya en Palmira Para el segundo tiempo lograron el descuento y con un hombre menos igualaron el partido Después de ir ganando 2-0, que nos empaten, una vez con un sabor, no va nada Pero bueno, ahora les toca ir a la casa de nosotros y allá vamos a ver como nos toca El equipo Training Fit recibía al equipo Diego Pizarro del Valle del Cauca en la cancha del Club Infantas Toma Víctor, Johan Parra el miércoles Ahora Training visitará a este equipo el próximo miércoles Gracias por ver el próximo miércoles